Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro seminario permanente, el Observatorio de las Reformas Políticas en América Latina. Como sucede, una vez al mes nos reunimos para establecer un diálogo a partir de alguna investigación presentada por algún colega de nuestro equipo y hoy pues estamos realmente con una mesa de lujo. Hoy nos reúne aquí el trabajo que nos va a hacer un honor de presentar Alejandro Turio, el trabajo sobre innovaciones tecnológicas en elecciones en pandemia en América Latina, aprendizajes y buenas prácticas. Tengo honor a nombre de las coordinadoras de este seminario, las doctoras Flavia Freidenberg y la doctora Guadalupe Salmorán, darles la bienvenida a esta sesión. Además de don Alejandro, contamos con dos excelentes comentaristas de este trabajo. Nos acompañan Jimena León del Colegio de México y Milagros Campos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, ambas de red de politólogas y colaboradoras de nuestro observatorio Reformas. Pues sin más, procedemos. Alejandro, adelante. El aula es tuya. Estamos atentas y atentos a escucharte con mucho gusto. Cabe decir que todas las personas ya han tenido la oportunidad de revisar tu texto, pero será muy interesante escucharte y después de recibir los comentarios de nuestras comentaristas, abrir la cancha para aportaciones, sugerencias y comentarios por parte de todos los presentes y también de quienes nos siguen en redes y también quisieran hacer comentario o preguntas. Por favor, váyanlo poniendo y vamos a estar, por supuesto, encantadas de que se suman y de transmitir sus preguntas a nuestro ponente. Alejandro, adelante. Alejandro, perdón, creo que falta activar el micrófono. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar esta tarde con ustedes y quiero hacer una, como lo pone en mi texto, pero en forma más coloquial, quiero hacer una advertencia. Me siento disminuido, me siento en inferioridad de condiciones. Ustedes son investigadoras e investigadores, yo soy un practitioner, yo soy simplemente alguien que, si bien soy abogado y docente de derecho, las materias en las que hace 30 años de clase no tienen nada que ver con las cuestiones electorales. En los últimos 10 años solamente he ejercido la docencia en este campo y en un campo distinto del que hoy vamos a hablar. Pero me parece que lo interesante, y voy a tratar de así poder reflejarlo hoy para que esto tenga utilidad y sea parte, como es parte de un proyecto más amplio, sea parte de una construcción que sigue, y desde mi punto de vista, desde mi lado va a seguir en el trabajo dentro del proyecto de investigación, pero por otro lado que siga colectivamente, que lo importante es lo que podamos aprender de la praxis desarrollada por los órganos electorales, y por los partidos, por los actores electorales, por englobarlos en un concepto más abarcativo, que ocurrió durante la pandemia, más que a raíz de la pandemia, y lo trato de dejar claro, seguramente con poca precisión, pero lo trato de dejar claro en mi texto, durante la pandemia. Prácticamente nada de lo que ocurrió, y ahora vamos a sistematizar un poco, comenzó, se desarrolló, y se puso en práctica en la pandemia, sino que la pandemia actuó en este campo, como en muchos otros vinculados a la tecnología, y a la innovación, aunque sea innovación de procedimientos no tecnológica, sirvió como catalizador de las decisiones de poner en práctica, soluciones que estaban siendo probadas, soluciones en modo prueba, soluciones de las que se iban haciendo ensayos, pero donde los órganos electorales y los partidos políticos también, tenían una posición conservadora, requerían un empuje extraordinario, para disponer de los presupuestos, o para disponer de la capacidad institucional de decidir, en procesos, como los procesos electorales, donde las decisiones, más allá de que la ley se las asigne a un órgano electoral, a una instancia concreta, deben ser legitimadas por los actores que se van a ver afectados por ellas, pero además deben ser explicadas a la sociedad, que es el verdadero protagonista de los procesos electorales. Cuando suelo hablar de administración electoral, lo hago vinculado a la materia específica, no jurisdiccional, de la organización de las elecciones. Pero hay un concepto de administración electoral, que podríamos denominar en términos materiales, expandido, que es nada más ni nada menos que el que tienen los órganos electorales, sea administrativos o sea jurisdiccionales, de administrar una cosa ajena, de administrar un proceso que no le es propio, donde la autoridad es autoridad regulada, es la autoridad de dirigirse a través de determinados métodos hacia la consecución de un objetivo que no se agota en sí mismo, que solo se cumple cuando la sociedad y los actores políticos los asumen y juegan con esa regla de juego. Precisamente eso es lo que hemos visto que en muchos casos, con mayor o con menor fortuna, ha ocurrido durante la pandemia. Acelerar los plazos que en términos normales, que en circunstancias de no emergencia, hubieran tardado mucho más. Sea por la aplicación de tecnologías a la gestión interna de los órganos electorales, o por la aplicación de esas tecnologías, o de algunas tecnologías, a la gestión de los partidos políticos que, por más que sean sujetos distintos, son concomitantes al proceso electoral, o por su aplicación a procesos concretos del acto de votar, del acto de contar los votos, o de los actos vinculados, ya no a la gobernanza, sino a la realización del proceso electoral. Y es una primera clasificación. Una clasificación por la finalidad. Es decir, aquellos procedimientos auxiliados tecnológicamente, que usaron la tecnología como medio para la consecución de sus fines, que se relacionan con la organización interna y el funcionamiento interno de los órganos de la gobernanza electoral. En segundo lugar, agruparía en aquellos que tienen que ver con los partidos políticos. Sea los programas o las ayudas tecnológicas para la deliberación, para la decisión, para la toma de decisiones partidarias, en un contexto de límites y restricción a la circulación de las personas, como también todos aquellos mecanismos, plataformas desarrolladas por los órganos electorales, pero que sirvieron para que los partidos políticos cumplan con sus deberes de información y de registro. Registro de candidaturas, información financiera. Y en tercer lugar, los procesos directamente vinculados con la elección y con su administración. Designación de las autoridades de las mesas, designación de los lugares de votación, algoritmos que mejoraron la distribución o plataformas que permitieron que alguien elija la mesa más cercana a su domicilio, como la que en este momento está teniendo lugar en Perú. Esas son las primeras tres familias de cuestiones que yo he identificado. Ustedes verán que el paper adolece, tiene una carencia que lo caracteriza. No hay citas. No hay citas porque he tratado de identificar, ver, estudiar y recoger no todas las experiencias que aparecen y que están publicadas, sino solo aquellas que cumplen con esta premisa inicial. La existencia de un inventario de soluciones y recursos en manos de los órganos electorales, pero que fueron puestas en marcha a partir del estímulo extra que significa la pandemia. Especialmente en contextos de elecciones, o muy competitivas, o muy conflictivas, y que requerían tratar de minimizar el costo social, el riesgo social del temor a los contagios, pero también el riesgo interno de cómo administrar un proceso que sigue teniendo que tener todas las garantías electorales para la participación de los ciudadanos y para la participación de los partidos políticos, sin arriesgar la salud de los propios trabajadores de las instituciones, de los propios miembros, de los órganos colegiados, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, tenían que deliberar en forma remota, pero que hasta el momento, solo en algunos casos, se utilizaban estas tecnologías. Entonces, primera definición, estas tres objetivos, o estas tres formas de agrupar los objetivos de las tecnologías que yo he relevado. Segunda definición, existe una capacidad independiente de las emergencias sanitarias de desarrollo y de innovación que está permanentemente presente en los órganos electorales, y sin embargo, en muchos casos, esa innovación, por circunstancias internas o por condicionantes externos, no se puede poner en acto. Es una capacidad de desarrollo en potencia que requiere de un estímulo exterior para ponerse en acto. En este caso, el estímulo exterior fue la pandemia, en otros casos son crisis, en otros casos son iniciativas de reforma política. Las menos, porque muchas reformas vienen a partir de ciertas crisis. En el inventario de actividades que han sufrido algunas modificaciones o innovaciones, también solamente he recogido aquellas que implican una mejora que sea susceptible de permanecer más allá de una vez superada la pandemia. Es muy difícil, en muchos casos se ha ido para atrás, en algunos casos, a pesar de que todavía la pandemia no ha terminado, y en lo personal soy relativamente pesimista respecto de su culminación. En todo caso, aprenderemos a convivir con esta u otras fenómenos parecidos, pero también al interior, para ver la primera gran agrupación que hago en el texto, dentro de aquellas soluciones que vienen a auxiliar el funcionamiento de los órganos electorales, las podemos registrar como aquellas englobadas, por lo menos en varios países, englobadas como TAD, trámites a distancia, soluciones que ya tenían lugar en varios países, pero a título experimental, y que se utilizaban en forma marginal, pasaron a ser las únicas posibles, o pasaron a ser obligatorias, o las únicas posibles, por más que no fueran obligatorias, pero como las restricciones para la circulación, la imposibilidad de transporte público, dificultaba otro modelo alternativo, aunque las leyes no los prohibieran, o en algunos países que se determinó que aquellas plataformas de registro de modificaciones en el domicilio, altas y bajas en el censo electoral, o en el registro de electores, o las propias plataformas para presentar candidaturas, para evaluarlas y para oficializarlas, que en muchos casos eran alternativas, se convirtieron en mandatorias, se convirtieron en obligatorias. Con una nota común. En todos los casos hubo un buen desempeño por parte de los órganos electorales, en todos los casos hubo una aceptación creciente por parte de aquellos que tenían que someterse a ese mecanismo, los partidos políticos respecto de las candidaturas, o las rendiciones de cuentas, la ciudadanía respecto de los cambios en el padrón. Creo que, si bien existe, y a eso lo retomaré al final de esta primera exposición, todavía condicionantes estructurales en América Latina para pasar a un proceso de administración basado en la tecnología, por el tema de la brecha digital, por el tema de dificultades geográficas, de acceso a la conectividad, allí donde es estructuralmente accesible, la población, las instituciones, se van adaptando más rápidamente. Más rápidamente y más pacíficamente, cuanto más alejado del centro de las decisiones están. Del testimonio, he hablado con muchos administradores electorales y muchas autoridades electorales, me ha servido la sucesión de elecciones en Colombia, muy seguiditas, y que me ha tenido viajando por la región. Muchos me han manifestado que era más difícil convencer al resto de los magistrados de sesionar con sesiones remotas y de firmar digitalmente resoluciones, etcétera, que convencer a la gente que hiciera un trámite para cambiar de domicilio de una provincia a otra a través de una plataforma digital. Hay una inercia de las burocracias todavía a adaptarse, pero la pandemia fue definitoria, porque se trataba de ese camino o que no hubiera camino. Creo que, por supuesto, que la inscripción de ciudadanos en el registro electoral, la inscripción de aplicaciones para verificar, yo menciono varias, no voy a perder tiempo describiendo cada una en esta exposición, pero verifícate en Dominicana, lo que acabo de mencionar de Perú, que uno puede elegir entre tres opciones más cercanas a su domicilio para elegir el lugar donde votar, solo son posibles, no tanto por la voluntad política de implementar lo que es imprescindible, sino por el grado de calidad de los procesos de la administración de bases de datos y de seguridad de las tecnologías aplicadas para las plataformas que administran estos datos. creo que la de Perú, además porque lo estoy viendo, justo lo tengo en el centro de la pantalla, Piero, es la que más nos puede ilustrar el efecto pontífice de la tecnología, de acercar a administraciones, a las administraciones públicas con el ciudadano para hacer una operación en beneficio del ciudadano. El tema del voto domiciliar es conflictivo, o ha sido conflictivo en los últimos 40 años desde que se está discutiendo, y siempre ha sido un acto de autoridad. Darle la posibilidad a los ciudadanos de elegir el lugar donde votan, que no solamente depende de la proximidad, sino también de la oportunidad, depende de muchos factores subjetivos. Es una conquista que no sería posible sin la tecnología, pero que tampoco sería posible sin una idea, un concepto subyacente de la administración electoral. Y es la administración centrada en el elector, en el destinatario de todo el proceso electoral. Y yo creo que eso también se ha verificado. Tuvimos que tomar medidas que se han discutido en otros capítulos de este seminario, como son las medidas sanitarias, etcétera, para proteger al elector, para proteger a los trabajadores, para proteger a las autoridades electorales. Pero, por más importante que sea el acto electoral, hemos ponderado, en términos de lo que nos enseña el derecho alemán, de la ponderación de valores, los derechos y los valores en pugna para combinar el derecho a la salud con el derecho a la participación. Chile, una administración moderna, brillante, también ha abierto a más cantidad de trámites el concepto de clave única. La clave única es una clave que uno tiene para hacer trámites a distancia, pero que estaba restringida a algunas, a solo algunas operaciones vinculadas con los procesos de registro civil. Bueno, el CERVEL ha implementado también clave única para una serie de actividades o de pasos que hay que dar necesariamente vinculados con el registro de electores y su conflictiva actualización permanente, pero también para los partidos políticos, para obtener certificados de afiliación, para poder ser candidato, para tener certificados de no afiliación, para presentarse como, para demostrar la independencia, el 100% de la estructura del CERVEL, del servicio electoral en Chile, estaba trabajando en forma remota en las elecciones que tuvieron lugar, en el plebiscito que tuvo lugar, en medio o después de unos sucesos muy conflictivos de movilizaciones sociales que realmente conmovieron a Chile y esa conmoción pública no solamente no afectó la posibilidad de transformación, sino que catalizó la voluntad transformadora y permitió que se puedan decidir cuestiones que en Chile siempre costaron mucho como es incrementar la tecnología. La OMP se caracterizó siempre por ser progresista en términos de implementación, investigación propia y desarrollo tecnológico, no tan así otras administraciones, las administraciones electorales tal vez con razón y esta es una frase que van a escuchar los que me conocen hace mucho han escuchado pocas veces en mi boca, pero ser conservador en materia electoral es una virtud, ser progresista también en materia de derechos políticos, pero en materia electoral ser conservador es una virtud, porque entre la innovación y la seguridad que tienen que tener nuestros administrados, nuestros ciudadanos, me quedo con la seguridad. Sin embargo, se ha podido incorporar el trabajo a distancia, estas plataformas para los ciudadanos y las deliberaciones a distancia. Todos ustedes saben, la mayoría son politólogos, yo soy abogado y entonces tengo un sesgo profesional. No hay decisión, por más acertada que sea, que sea válida si no está precedida de cierta deliberación y cierta fundamentación. Por lo tanto, no es menor la posibilidad de deliberar y registrar esa deliberación ante cada decisión de un órgano colegiado. Haber pasado a que la mayoría, podría decir que todos los órganos electorales de la región, sesionen con programas a distancia, puedan firmar digitalmente sus sentencias a aquellos órganos jurisdiccionales y sus acuerdos o resoluciones o como se llaman los órganos administrativos o en las fases administrativas de esos mismos órganos jurisdiccionales, es un avance importante porque no se perdieron las bases jurídicas necesarias para que las decisiones sean válidas, pero se incorporaron los medios tecnológicos. Y esto, si los magistrados aceptan que la tecnología puede mediar en sus propias decisiones, es más fácil que vayan aceptando y creen la infraestructura jurídica suficiente para sucesivas y mayores incorporaciones que ya no tendrán que ver con la pandemia, pero si la vamos a deber al impulso obtenido en la pandemia. los órganos complejos como el Tribunal Electoral de la Federación en México, del Poder Judicial, han ido ampliando, primero ciertos recursos fueron tratando y sus subrecios acuerdos han ido ampliando para terminar sesionando en forma virtual. ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, eso lo voy a dejar para el final. Vamos a seguir viendo. En información y capacitación ya venía desde antes, simplemente se amplió lo que se venía haciendo, se utilizó y se intercambió entre los órganos electorales, la Red Mundial de Justicia Electoral, la Red Global de Justicia Electoral, ha sesionado quincenalmente durante estos dos años de pandemia, este año nos tienen abandonados, pero en 2020 y 2021 hemos trabajado quincenalmente como foro de intercambio de experiencias y ahí se han intercambiado y se ha podido avanzar en compartir nada más ni nada menos que una tarea que no es técnica ni tecnológica ni técnicamente compleja como es la capacitación, sin embargo que es por su volumen logístico muy complejo y no se podía haber llevado adelante sin medios tecnológicos y ahí hay un detalle que nos demuestra una analogía que yo hago en el documento de la existencia de un inventario de soluciones y su aplicación Zoom es una plataforma que existía costaba nada en la bolsa las acciones costaban muy poquito en la bolsa y hasta la pandemia existía y se utilizaba poco como mucho menos que cualquier otro servicio de mensajería cuando ocurre la pandemia se dispara el uso de Zoom y ocurre una cosa paradójica había dos empresas que se llamaban Zoom y cotizaban en bolsa una empresa la acción de Zoom se fue por los aires pero era otra empresa de otra cosa se equivocaron los inversores del mundo se disparó el precio de otro Zoom que se dedicaba a otra cosa y bueno tardó 24 o 48 horas en corregirse y vender acciones de una cosa y salir a comprar otra Zoom ahora es un monstruo que estamos utilizando y al que como a la Coca-Cola que le tardó 100 años le llamamos a cualquier reunión como esta que estamos haciendo vamos a hacer un Zoom se convirtió en sustantivo este es un nombre propio se convirtió en sustantivo descriptor de una forma de comunicarnos que necesariamente quedó para siempre yo no no dudo que probablemente se vuelvan a hacer campañas territoriales de capacitación en algunos lugares pero el grueso de la capacitación electoral que además es susceptible de ser realizada por medios de streaming o de sistemas online se seguirá haciendo así respecto de las actividades propiamente dichas electorales creo que hay que englobarlas en dos que avanzaron que estaban presentes pero que avanzaron identificación de lectores por un lado tal vez exageradamente recuerden que al principio de esta pandemia o mejor dicho durante la pandemia hubo un aprendizaje respecto de que era más contagioso o menos contagioso cuáles eran los vectores de contagio una de las cosas antes pensábamos que era más peligroso entregar el documento a la autoridad de mesa que respirarle cerca después nos dimos cuenta que era más peligroso respirar cerca y que el vector era aéreo etcétera el aerosol todos los efectos pero al principio se empezó a pensar en formas de evitar tocar superficies comunes cosa que está bien siempre tomar medidas higiénicas pero se pensó en formas de identificación complementarias o alternativas acelerando un proceso que ya viene desde hace mucho tiempo el RENIC tenía una solución biométrica Colombia la registradera del Estado Civil tenía una solución biométrica Argentina tenía una solución biométrica desde 2017 pero se amplió en ningún lado hasta donde yo sé reemplaza la identificación documental pero la complementa en muchos lugares la expande la amplió se hizo aceptable y creo que es el camino que van a ir transitando la mayoría de los órganos electorales en el futuro cercano esto que es costoso que es complicado pero que es muy seguro desde el punto de vista de evitar la sustitución de electores y de evitar alguna práctica coactiva con los electores porque no solamente se trata de identificación sino de muchas otras razones que la rodean creo que también es algo que no se puede atribuir a la pandemia pero que su ampliación tiene que ver con con estas circunstancias extraordinarias que vivimos respecto de de los recuentos de resultados también ha habido algunas innovaciones Honduras innovó aplicando nuevas tecnologías para el TREP Chile puso unas nuevas redes de transmisión de datos para transmitir resultados directamente desde los locales de votación y evitar las sucesivas transcripciones o los sucesivos pasos que daban los datos para llegar al cómputo eso ha tenido la ventaja o mejor dicho la consecuencia neutra de acelerar los tiempos pero la consecuencia virtuosa de asegurar la trazabilidad de los datos desde el origen de su producción el lugar donde se cuentan los votos hasta el lugar donde se procesan generando mayor seguridad y mayor fiabilidad de esos procesos en México se se utilizó la votación electrónica por internet a demanda para los extranjeros una prueba que por los volúmenes de votación interna y externa siempre se queda chica en México pero que funcionó y funcionó adecuadamente yo fui muy ahí también conservador muy refractario a adoptar tecnologías de voto remoto que exigirían al interior de los países porque exigirían una carga de capacitación que sería muy difícil de realizar en términos remotos también me parecía demasiada innovación México lo hizo con éxito como nos tiene acostumbrados pero pero no por suerte no no se amplió demasiado el salvador también tuvo este un dispositivo descentralizado de carga de resultados después de varios ensayos de diferentes tecnologías que no funcionaron del todo bien funcionó adecuadamente la existencia de lo que es una versión de las mesas asistidas de las mesas electrónicamente asistidas la carga de datos y la confección de actas con un ordenador en cada una de las mesas de las juntas receptoras de votos que permiten también mayor fiabilidad de la documentación que respalda los resultados electorales sin embargo y voy redondeando Paraguay aparece Paraguay y aparece como el más innovador de los países Paraguay postergó un año sus elecciones sin embargo este decidió dar el salto tecnológico de aplicar una nueva forma de votar una forma electrónica la boleta única electrónica con un modelo que ya hace muchos años se utiliza en algunas provincias de mi país de Argentina que que fue todo un desafío porque requirió capacitación en medio de la pandemia pero que esa capacitación se hizo con las medidas de cuidado adecuado en la sede de la justicia electoral pero también transmitiendo a todos los juzgados electorales del interior del país y que apostó por un modelo como es el modelo de boleta única electrónica altamente intuitivo a la población se la capacitó pero como es altamente intuitivo se pudo desarrollar una elección sin mayores consecuencias también en contra de mi de mi consejo por llamarlo de alguna manera también en contra de lo que yo opinaba previamente de no dar saltos tecnológicos en medio de una emergencia que un problema es un problema y dos problemas del 100% más la realidad desmintió mi postura inicial y lo pudieron hacer adecuadamente de la misma manera que tanto en en el extranjero el INE lo pudo hacer o en Coahuila y Jalisco también y en México pudieron utilizar el voto electrónico mediante la utilización de una tablet en donde se marcaba el voto y una impresora que podía dejar el respaldo documental que cosas periféricas perielectorales creo que le puse la palabra por lo menos la pensé después no sé si la escribí rodean a todo esto y que son fundamentales que hace 5 o 6 años eran accesorias pero que ahora son fundamentales hace 5 o 6 años eran importantes para los registros de electores para Renier o para la parte registral de la registraduría del Estado Civil en Colombia pero no para todo no transversalmente a todo el órgano electoral en primer lugar la ciberseguridad desde proteger las deliberaciones de los magistrados y fundamentalmente los documentos electrónicos que emanan de esas deliberaciones a proteger las comunicaciones con cada uno de los partidos políticos cuando presentan documentación tanto tanto financiera como para oficializar una lista para presentar y registrar una lista de candidatos como por supuesto la transacción de datos entre las mesas y los centros de cómputos respecto de resultados y mucho más aún en aquellas comunicaciones electrónicas en sistemas de voto electrónico de voto remoto tienen que estar permeadas por el concepto o por un concepto claro de ciberseguridad ciberseguridad en términos de blindar las comunicaciones ciberseguridad en términos de blindar la documentación producida por esas operaciones electrónicas pero también ciberseguridad en términos de evitar cualquier interferencia que aunque no sea capital que aunque afecte periféricamente una operación ponga en riesgo la confiabilidad pública en el sistema cuando en un acto de capacitación de pronto hay un hackeo e ingresa un un mensaje malicioso puede arruinar o no la actividad de capacitación pero pone bajo cuestión la confiabilidad de los sistemas y la permeabilidad o impermeabilidad de esa transmisión de datos por eso la ciberseguridad deja de ser un criterio adjetivo un criterio accesorio que debe proteger cada una de las operaciones para ser un criterio sustantivo y es una condición un atributo mejor dicho de las innovaciones tecnológicas no está no es una cuestión que vaya a asegurar los fines sino que también tiene que asegurar los medios porque la confiabilidad pública respecto de la fiabilidad por valga la redundancia la cuasi redundancia de la aplicación tecnológica depende de que no pueda ser accesada maliciosamente que no pueda ser manipulada maliciosamente finalmente una experiencia que en esta casa no puedo dejar de mencionar es la observación electoral híbrida no que no es monopolio de este observatorio aunque es la más brillante de sus manifestaciones pero la observación electoral ha encontrado en la pandemia una solución a sus problemas logísticos y de sustentabilidad financiera en muchos casos gran cantidad de procesos son observables en forma remota y no me refiero solamente a tener una reunión y que nos cuenten y que nos pase un powerpoint y que nos cuenten cómo va a ser la transmisión de datos o cómo es la logística o describirnos específicamente cómo funciona una casilla de votación me refiero al acceso remoto a los hash a los códigos a la consultoría remota que puede realizarse que no sustituye la consultoría o la auditoría o la observación en el terreno pero que la nutre de insumos suficientes para poner una ventana menor de traslado de personas de no solamente el riesgo que eso implica para las personas y para las operaciones sino también del costo que implica y que en muchos casos conspira contra la calidad conspira contra la posibilidad de realizar observaciones por otro lado en un y para finalizar en esta primera intervención y voy a dejar para una última intervención qué lecciones tenemos hacia adelante o cómo veo yo el futuro cercano respecto de de la innovación tecnológica también respecto de estos procesos híbridos me parece que la observación electoral tiene que dar un salto de calidad pero ese salto de calidad tiene que ir en el mismo sentido o tiene que ser el mismo esfuerzo que se le pide a los ciudadanos a los partidos políticos y a los órganos electorales y con ello la última reflexión los partidos políticos también no en forma pareja no en toda la geografía regional pero también incorporaron en algunos lugares en forma no reglada y en otros lugares en forma regulada y muy regulada como en Brasil las deliberaciones de sus órganos institucionales aquellas que desembocaban en una candidatura o aquellas que desembocaban en decisiones partidarias trascendentales para mantener su condición de tales pudieron sesionar en forma remota y eso también es una una práctica que tiene sus inconvenientes pero tiene sus también parte conveniente la parte conveniente es la sostenibilidad muchos congresos partidarios muchas instancias institucionales chocan con la imposibilidad financiera de poder realizar en países grandes fundamentalmente o en países de una geografía compleja Colombia Perú Brasil por supuesto en mi país chocan en una circunstancia de emergencia sanitaria o de emergencia económica de poder realizar las reuniones institucionales en forma presencial bueno la reglamentación de Brasil la más light de Argentina y algunas otras experiencias de la región reguladas o no reguladas permitieron funcionar a los partidos aún en la época que otras cosas no podían funcionar permitieron esa interacción por supuesto que hay un aspecto de las de la política que es artesanal que tiene que ver con las relaciones humanas con la convicción con una deliberación que no es formal sino que es sustantiva y que es muy difícil de realizar por un medio como este yo creo que los partidos políticos como en todos los otros aspectos de su de su funcionamiento también enfrentan una disyuntiva de hierro una disyuntiva fatal o se adaptan a negociar a conversar a utilizar este tipo de tecnologías para sus transacciones así como las empresas gestionan sus asambleas de accionistas algunas de las cuales son más importantes que las deliberaciones de algunos partidos este a a las a los condicionamientos de nuestra realidad que no son solamente sanitarios o van a perder la condición de tales si la históricamente la política encarnada en los cargos de gobierno le exigen sacrificios a la población a la industria a las empresas a los jubilados a los maestros a los alumnos a todos la política también debe adecuarse y adaptarse a transitar estas cuestiones por supuesto que como son entidades públicas que tienen el privilegio en muchos casos en monopolio y en otros casos no de la participación política para aspirar a cargos públicos y en muchos casos también en casi todos los casos salvo dos reciben fondos públicos deben hacerlo con mínimas garantías para las minorías dentro de esos partidos mínimas garantías para la sociedad en su conjunto sobre la regularidad de la actuación en estas asambleas virtuales sin embargo creo que la artesanía de las relaciones partidarias debe ir dando lugar a métodos de mediación tecnológica de esas mismas relaciones yo creo que con esto estaría en condiciones de recibir comentarios con todo gusto pidiendo por adelantado que me excusen de las formalidades de los investigadores porque no he sido formado en investigación me sacaron chiquito de la universidad y me pusieron a organizar elecciones y eso es lo que se hace y observarlas ahora que no las organizo muchísimas gracias querido Alejandro quiero confirmar que me están escuchando porque mis sistemas tecnológicos hoy están un poco caóticos que que bonito escucharte y precisamente sobre eso quería referenciar este proyecto inicial que nos presenta forma parte de la agenda de investigación de este grupo de investigación articulado en torno al observatorio de reformas políticas en América Latina pero más precisamente a un grupo de investigación que está explorando la capacidad de resiliencia de la democracia en América Latina este es el si no me equivoco tercer trabajo que se presenta en esa de esa agenda de investigación y al contrario lo interesante de este grupo al menos para mí es la participación de personas que están 100% centradas en el trabajo académico en diálogo con personas que teniendo ese conocimiento académico como es tu caso porque acá no puedes venir a decir que no lo tienes porque todos y todas te conocemos tiene además la experiencia y el expertise de los practitioners así que al contrario precisamente lo que nos interesaba era generar esta sinergia y esta conversación y además este proyecto se marca en la línea institucional de investigación de nuestro querido Instituto de Investigaciones Jurídicas una línea de investigación que hay varios colegas aquí que son miembros de esa línea que es la línea de nuestro instituto en donde en particular nos preocupa poder tener este diálogo esta conversación así que más allá de los protocolos digamos de citas y demás que sí los vas a tener que hacer porque ya sabes que esta es tu contribución al libro que vamos a publicar pero a mí me encanta usar el seminario permanente como un espacio en donde comiencen a trabajar en esos capítulos que luego de discutirlos y conversarlos ya más maduros se puedan enviar a dictaminación así que millones de gracias querido Alejandro porque sabemos que tu agenda es muy complicada pero has hecho exactamente por lo menos lo que yo te había pedido este ejercicio de sistematización este ejercicio de 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 ordenamiento de estas innovaciones tecnológicas así que que yo sin abusar más de mi rol de moderadora y agradeciéndole a mi querida colega y amiga la doctora Carolina por salir al saque cuando las tecnologías caen le voy a dar la palabra a mi otra querida amiga y colega la doctora Milagros Campos quien a ver si tú Mili me haces caso porque Ale no me hizo caso con el tiempo a ver si puedes entre 10 12 minutos hacer tu comentario para luego darle la voz a nuestra querida Jimena Leo tienes la palabra querida Mili muchas gracias Flavia muchas gracias a todos los amigos del seminario permanente de reformas electorales y democracia mis felicitaciones a Alejandro particularmente porque porque creo que hay una historia que se cuenta sola hay una historia detrás de gestión y creo que pues la posibilidad de enriquecerla con los temas que no son menos importantes de citas y toda la lo que significa la investigación académica me parece que el tema se cuenta he disfrutado mucho leyéndolo porque creo que la democracia se enriquece con los procesos tecnológicos y eso es parte de lo que vimos en las instituciones en las elecciones y también yo vengo más desde los estudios parlamentarios y a la hora de leer el texto pensaba mucho en la forma en que también hubo que adaptarse yo diría que esta adaptación a las nuevas tecnologías fue un reto que se había afrontado tímidamente porque no había la urgencia de hacerlo y porque como se ha señalado pues también había una desconfianza respecto del tema quiero saludar particularmente y me van a permitir la licencia a Piero Correto que nos acompaña hoy y que a la hora que revisaba mis notas después de leer el paper veía como pues la pandemia llegó antes que Piero a la OMP y el proceso de selección se hizo en medio de todo este tema y hubo que implementar en la forma que se hizo dos procesos electorales y bueno una elección tan compleja que ya en otro momento él lo ha comentado entonces ese es el tema del contexto en el que se en el que surgen estas prácticas que como bien señalas estaban como ensayos como modelos de desarrollo como planes estratégicos para el futuro y que hubo que implementarlos o en algunos casos estaban ya marchando pero con poca frecuencia ¿no? entonces creo que esta mirada comparada de cómo se incorporan los mecanismos de tecnología a todo el proceso electoral resulta particularmente importante y la pregunta que me surge es ¿de qué manera se ha fortalecido la democracia con estas innovaciones tecnológicas y cuál es el análisis digamos la introspección que hay que hacer desde cada uno de esos órganos electorales para ver qué cosa es lo que debe quedar y qué cosa es lo que debería de perfeccionarse ¿no? Además agregaría que el contexto en el que se presenta la aceleración de la incorporación de nuevas tecnologías y de todos esos procesos detallados tiene que ver justamente con un debilitamiento de la democracia a causa de la pandemia en la medida que pues muchos de los estudios sobre indicadores de la democracia dan cuenta del incremento del número de estados que pasaron de democracias plenas a no serlo y diría también que no es menos relevante el hecho de que más de 80 países declararon el estado de emergencia y entonces muchos de estos procesos se implementan en el estado de emergencia también soy abogada así es que tengo este sesgo de mirar con reflectores estos aspectos constitucionales que no me parecen menores no todo el proceso que se ha detallado con el registro de los trámites las sesiones y procedimientos virtuales los temas de los VPN para las firmas la seguridad para las sesiones y también como las campañas electorales en fin cada uno de esos procesos se han llevado a cabo yo quisiera decir que además de la resistencia al cambio y cierta desconfianza que se dio en ese contexto diría que habían tres cuatro problemas que creo que vale la pena contextualizar lo primero es se ha mencionado y creo que hay que poner énfasis en las brechas respecto de la tecnología no no todos los países tenían los mismos conocimientos ni todas las instituciones estaban en condiciones de poder implementar o en condiciones de tener estudios que podían sacarse un poco de la ruma dependientes y decir eso es lo que hay que aplicar lo segundo tiene que ver con el tema de desigualdad porque el acceso a los medios tecnológicos no era igual en todo el territorio el caso peruano como muchos otros de la región creo que son particularmente relevantes lo tercero tiene que ver con el tema más político y es la desconfianza que se genera para implementar estos procesos sobre todo cuando tiene que ver con los temas de los trámites de los registros de las propias convenciones virtuales o las sesiones de los colegiados la transmisión de votos a través de las tablets aunque recuerdo que prepandemia ya me tocó participar en como observadora en un proceso electoral en Uruguay y ya se transmitían a través de tablets en los resultados electorales pero creo que el tema de la confianza es un aspecto importante también en las propias sesiones partidarias he visto en el caso peruano y en uno centroamericano como es que se filtraron de manera dramática parte de las sesiones ahora esto no es exclusivo de la pandemia porque se filtran a través de la prensa la única diferencia es que uno no escucha las voces pero también había ocurrido con grabaciones a través de celulares entonces este tema de seguridad no es un tema menor y finalmente el tema del marco normativo porque el marco normativo podía tener una serie de limitaciones y que era necesario implementar entonces me parece que estos son temas importantes me encanta la expresión de la necesidad de la adaptación de la política a estas nuevas realidades y creo que la respuesta de las instituciones de los ciudadanos también ha sido muy importante en la expansión del uso de redes yo solo tengo a mano los datos peruanos pero creo que en todos los países hubo una expansión de todas las redes no siempre hay una favorita en algunos lugares específicos y para que no me vaya ganando el tiempo diría que junto con esto las propias instituciones han cambiado su modo de comunicación incrementando su presencia en los medios y en las redes particularmente en las elecciones peruanas se dio un aspecto que me pareció muy importante y es el fact-checking que implementó el jurado nacional elecciones que inmediatamente en cuanto conocía de alguna algún fake news que aparecía en medios o incluso en whatsapp se aclaraba y en el caso de Onte no solamente aclaraba por ese medio sino eran respuestas directas a quien tuiteaba un hecho y le explicaban y le ofrecían ayuda o desmentían con una afirmación alguno de los temas dos preocupaciones que tengo es cómo lograr adaptar la mayor participación en las elecciones a través de modalidades de voto que no sean presenciales no quiero que se escandalice el jefe de Onte pero yo estoy siempre pensando en la necesidad de que exista más participación sobre todo en personas que pueden estar impedidas de asistir a votar o lo que hemos visto en el caso de peruanos en el exterior por ejemplo que exigen eligen dos escaños con una participación muy pobre porque en muchos casos el consulado les queda a dos horas de avión o una hora de avión y eso complica y tienen la intención de participar el otro tema es qué hacer con situaciones problemáticas acá en el Perú hay un fallo controversial de una denuncia un proceso de amparo que hizo una candidata del Partido Popular Cristiano porque alegaba que habiendo sido notificada en muchos casos en horas no apropiadas de atención su inscripción con la de muchos otros candidatos por una confusión que no está clara pues se hizo fuera del horario que debía establecerse y entonces el Tribunal Constitucional ha señalado que existe una lesión a los derechos políticos en fin no voy a comentar la sentencia ni la defensa que ha hecho también en los medios el jurado nacional de elecciones pero son nuevos problemas que aparecen a partir de eso que creo que sería interesante mirarlos porque creo y estoy convencida y por eso me parece muy importante el paper que muchos de estos mecanismos han llegado para quedarse y deben quedarse deben ser así entonces creo que es necesario ponerse a pensar cómo solucionar estos potenciales problemas muchas gracias por la invitación y me quedo por aquí para escucharlos muchísimas gracias querida milagros entonces tienes la palabra querida Jimena Teón ahí estás muchas gracias doctora Flavia muchas gracias maestra milagros maestro Alejandro me siento extremadamente agradecida de estar aquí con ustedes de saludar a todas y todos mis compañeros del observatorio y de pues poder comentar este paper que a mí me ha parecido increíblemente interesante estos son temas que bueno a mí personalmente me apasionan yo aviso de entrada no soy abogada soy internacionalista entonces quizá algunas de las cosas que a mí me han movido en esta sección de comentarios son son un poco diferentes sobre todo leyéndolo yo iba digamos pensando haciéndome preguntas sobre todo en clave de cómo se relacionan todas estas formas o innovaciones en materia electoral que usted hace un ejercicio impresionante de sistematización en tan pocas páginas sobre cómo estas se relacionan o se interseccionan con con otras formas que quizá este ya existían o se han discutido en muchos de los países de América Latina para ampliar o mejorar la calidad del acceso al y de la garantía del derecho al sufragio en las democracias latinoamericanas por ejemplo en la sección sobre campañas electorales yo pensaba en varios ejemplos que pudimos observar aquí en México y en otros países de manera más amplia sobre cómo cambiaron cómo se fueron articulando las campañas electorales durante las épocas de confinamiento de aislamiento cómo hay diferencias marcadas entre las estrategias digitales que se implementaron en diferentes tipos de candidaturas como pueden ser las nacionales o las locales en diferentes plataformas y sobre todo los debates que se refieren a la fiscalización de los tiempos por ejemplo aquí en México se pensaba en cómo íbamos a poder o bueno cómo iban las instituciones de el INE y los OPLES poder fiscalizar los tiempos y los gastos en estas plataformas de paga dentro de las aplicaciones de redes sociales también cómo se que digamos yo personalmente estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la maestra Milagro sobre cómo estas formas deben permanecer y cómo han logrado ampliar quizá un poco o mejorar el acceso de muchísimas personas al sufragio pero también pues siento que quizá a mí me hace falta una justificación de esa permanencia no sólo en términos de la facilidad a las instituciones que organizan las elecciones sino cómo están aquí para subsanar ciertas otras desigualdades que han existido hasta ahora en el acceso al sufragio activo y pasivo la manera en que estas innovaciones disminuyen o acrecentan las desigualdades en los modelos de participación ciudadana y en un punto quizá menos preciso de mi parte pero que creo que usted podría ahondar con mucha más fineza es esta lógica de cambio que usted nos menciona ¿no? la pandemia sirvió para detonar estas innovaciones tecnológicas en casi todas las democracias del mundo sin embargo ¿qué podemos hacer para que las innovaciones en materia electoral no siempre sean detonadas por cambios exógenos y por supuesto no a este calibre en ese sentido podemos decir que el impulso innovador se termina cuando termina el confinamiento en la mayoría de los países ¿qué podemos hacer para mantener a la vanguardia la organización la gestión la observación y la evaluación de las elecciones en América Latina y ¿qué falta en este proceso de acercar al electorado a las instituciones para garantizar que cada persona tenga y ejerza sus derechos de la manera más informada y libre posible me refiero aquí a cómo pueden las instituciones de gestión electoral en América Latina llevar la democracia más allá del perfeccionamiento del registro de los trámites de las sesiones a distancia de la digitalización de la normativa de los conteos etcétera para que como bien dijo usted ahora potenciemos y resguardemos el acto de la decisión colectiva en ese sentido me gustaría señalar como me parece muy muy preciso como usted destaca de manera más precisa como las innovaciones suman a la capacidad de las instituciones de resistir de resistir a los cambios de resistir a las presiones incluso políticas que quizá en varios lugares ya sea a nivel local o nacional en las elecciones que hemos podido presenciar en estos últimos dos años trataban de hacer uso de estas condiciones sanitarias para vulnerar las democracias digamos esto en el marco del proyecto que nos trae hoy aquí al seminario y al observatorio es esta capacidad de resiliencia y construcción yo diría de las democracias de América Latina más allá digamos de las formas claras que quizá por ejemplo en términos de informática no bueno yo no yo no entiendo muchísimo cómo funciona pero por ejemplo este este tema de la subseguridad todos estos matices políticos que usted ya mencionó que también mencionó hasta cierto grado la maestra milagros cómo podemos digamos desde este lado quizá desde desde la ciudadanía desde el electorado impulsar y apoyar estos mecanismos cómo podemos mejorar con las innovaciones tecnológicas cómo le dotamos a las personas de las herramientas ¿no? como usted decía la capacitación y hasta cierto punto también señalar que muchos de los costos de la adaptación a estas nuevas tecnologías los han pagado las democracias latinoamericanas durante estos últimos dos años quizá ya no empezamos de cero en muchos sentidos y en muchos lugares este dadas pues estas condiciones tan tan coyunturales que que pudimos vivir y y yo para no tomar más espacio de los comentarios y preguntas que preveo que serán sustantivos nada más para señalar unas cuestiones de estilo que claro como tratamos de hacer aquí en el observatorio podemos luego enviar por escrito nada más mencionar que algunas abreviaciones no se menciona el nombre de la denominación en extenso en el texto algunos dedazos y ya una un compromiso personal de mencionar eso cada que se pueda tratemos si si gusta claro si me lo permite señalar de usar el lenguaje inclusivo ¿no? de visibilizar la presencia de las mujeres ya sea como ciudadanas que participan en estos procesos y como gestoras como autoridades electorales en todos los países de esta región muchas gracias de nuevo por la oportunidad y me quedo aquí para escucharlos querido querida Jimena y querida Milagros muchísimas gracias por vuestra participación siempre tan puntual Jimena es nuestra jefa de edición además en el observatorio entonces tiene su responsabilidad de aclarar estos puntos porque es lo que ella luego tiene que hacer así que está perfecto una amiga mía diría creamos un monstruo y ya venía así sin que sin que nosotros la creáramos entonces si te parece Ale porque como ya nos estamos llegando al tiempo hacemos una ronda de tres preguntas porque tengo tres personas ya apuntadas mientras los demás se registran con la intención de que hubiera oportunidad de darle más la voz si te parece bien le daría la palabra muy puntual como siempre a nuestro querido Cristian Jaramillo que está conectado desde Lima ya nos han llegado preguntas a través de Facebook y pedirles a todo el equipo que por favor respondan a la liga de registro de asistencia a las personas del observatorio que están aquí conectadas por Zoom entonces Chris Jaramillo una pregunta puntual sí muy gracias muy gracias en inicio gracias por el paper por Alejandro sumarme a las felicitaciones tanto de Jimena como de de Pilagros por respecto al esfuerzo que se hizo por la sistematización de todas estas medidas mi pregunta iba en cuanto a la duración de las mismas porque tiendo a creer de que muchas de estas al menos en el caso peruano y en el caso chileno muchas de estas no se han implementado los sistemas electorales de estos países han quedado como disposiciones transitorias o medidas que solo se cuya aplicación se limita a una sola elección entonces si bien es cierto la pandemia ha demostrado la necesidad de implementar ciertas innovaciones en la tecnología quería saber su opinión con respecto a cuán probable es de que una vez regresar a la normalidad si es que la podemos llamar de alguna manera en normalidad cuántas de estas van a tener una degradación o van a encontrar un suelo fértil como para poder pasar por un proceso de reforma electoral en primer lugar y luego incorporarse de manera efectiva en los sistemas electorales de cada país y y y cuáles serían sus potenciales efectos porque un cambio en una pequeña regla en el sistema electoral supone también un cambio en cómo se hace campaña en qué candidaturas se presentan e incluso los resultados y quienes ocupan los cargos de las y nuevamente mil gracias por 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 el paper y por esta discusión mil gracias querido cristian tengo apuntado a carlos buenas tardes a todas y todos muchas gracias doctora bueno yo también iniciaría comentando que resultó muy interesante ver el documento desde la advertencia que ya nos hacía como que volvía a precisar ahorita Alejandro yo en primer lugar bueno comentar respecto a las elecciones otra vez aquí hay como esta situación de que necesitamos homologar qué elecciones se van a analizar porque aquí se ha hablado un número de 35 ejercicios electorales que hubo cuando bueno en el proyecto se ha hablado un número menor en el proyecto en el que se suscribe esta investigación entonces bueno sí creo que nos obliga a pensar entonces bien qué es lo que vamos a observar qué elecciones segundo bueno yo sugeriría el documento quizá ir incorporando después unas tablas o o recursos gráficos visuales que permitan también no como pues este mejorar no o ayuda en la comprensión de del tema o sea de hecho pues la la manera en la que está dividido el documento está muy muy buena porque pues ya de entrada nos da tres este dimensiones la doctora me estaba comentando eso de las dimensiones en las que está y las subdimensiones es un trabajo muy bueno ahí que a lo mejor convendría después resumir en una tabla que también aparezca para facilitar la lectura a las personas lectoras otra cosa que también sugeriría es precisar las fechas de elecciones como se habla de o de los pruebas electorales algo ahí que dé más contexto cuando se habla de cada país porque solo se van enunciando en Chile ocurrió esto en Honduras se incorporó esto etcétera etcétera pero bueno vale la pena como como precisar los tiempos en los que ocurrieron después también a lo mejor ahondar un poco más en qué es lo que ya había y se mejoró sobre todo pienso en estos sistemas para ubicar recintos de votación mesas directivas de casilla que quizá ya estaban previo a a la situación de la pandemia pero que por las circunstancias que hubo pues se tuvieron que mejorar o desarrollaron algunas cosas no sé entonces bueno a lo mejor me queda como esa duda no sé que si de los casos que se mencionan en el en el documento no eran ya situaciones que estaban antes de la pandemia y bueno lo dejaría ahí muchas felicidades Alejandro vale tengo dos más si este Marlon Favón desde Bogotá voy anotando todo muy bien Marlon estás ahí ahí estás no se escucha hola hola tú me escuchas a mí pero nosotros a ti no pasarlo y después volve si vamos con Celso Celso desde creo que desde Río de Janeiro o si no se me fue de viaje ok y a Celso tampoco le escuchamos y entonces mientras Celso arregla su audio le doy a Julio César que está iluminado por una luz así incandescente a ver si Julio si tiene audio a ver si ahí me escuchan si ahí te escuchamos excelente es la luz perdón me voy a cambiar ya después del lugar bueno en primer lugar felicitar al doctor Alejandro Tulio por animarse a participar pese a la advertencia que él mismo nos pone en su texto es muy interesante es muy interesante el tema y por supuesto que disfrutamos mucho de que usted esté acá con nosotros mi pregunta es respecto a una cita que encuentro en el documento en el que usted considera a su juicio las reformas que deben trascender la emergencia ya cuando se empiezan a puntuar las innovaciones tecnológicas mi pregunta es que si no considera usted necesario definir el criterio bajo el cual se pudo discriminar unas acciones en lugar de otras es decir que que innovaciones digamos tuvieron mayor trascendencia y por qué es decir justificar más bien la elección de estas muchas gracias gracias Julio me parece que Marlon ya tendría que tener audio a ver Marlon no y Celso creo que sí me escuchen sí ahí estás gracias bueno primero muchas gracias buenas aquí buenas tardes México quiero felicitar al doctor por el texto y las palabras aquí fue muy interesante el tema muy interesante el abordaje y tendría dos preguntas que son como casi curiosidades porque están relacionadas al tema pero no necesariamente están en su texto y lo primero este si tiene algún ejemplo si hubo algún caso en el cual las innovaciones tecnológicas tengan sido implementadas implementadas de manera a socavar la calidad de las elecciones sobre la democracia y en segundo lugar si hubo algún avanzo significativo en términos de soluciones tecnológicas para el problema de la desinformación y de fake news gracias gracias el soy y creo que marlon ahora sí perdón me repites la segunda si hubiera alguna algún avanzo significativo en términos de soluciones tecnológicas para el problema de la desinformación y fake news perfecto hola ahora sí a ver escuchamos qué tal qué pena bueno también sumarme pues a las felicitaciones del profesor por esta investigación solamente dos cositas puntuales creo que quizás para avanzar en quizás en profundizar en algunos temas yo creo que es importante quizás a modo de sugerencia delimitar algunos algunos de la cantidad de los temas que nos presenta el profesor Alejandro Tulio porque evidentemente cuando se necesita quizás profundizar en lo que son las dificultades durante el proceso de implementación de la tecnología toca quizás empezar a hacer un trabajo de rastreo y un trabajo bastante dispendioso y quizás con esa cantidad de temas resulta un poco más más difícil estamos hablando de registros de campañas de votación de reconteo etcétera entonces esa quizás sería como mi primera mi primer comentario porque va muy ligado quizás al segundo y es que muchas veces la incorporación o muchas veces no siempre la incorporación de la tecnología en las elecciones amerita por lo menos dos temas primero generar confianza en la ciudadanía y yo creo que eso sería muy importante ver cómo la ciudadanía recibió la implementación de esa tecnología durante la pandemia entonces eso creo que sería muy interesante verlo y segundo si se dieron las garantías de transparencia y acceso a la información para que tanto la ciudadanía como los partidos políticos incluso las misiones de observación electoral usted también recomienda que deben avanzar hacia unas misiones que sean quizás más técnicas o híbridas para observar la implementación de esta tecnología si pudieron tener acceso a la información estamos hablando también de acceso a la información de cómo se implementó de si hubo problemas en su implementación de cuáles fueron los hallazgos de cuáles fueron los resultados que derivaron de esos hallazgos si hubo auditorías en la implementación de esta tecnología que yo creo que va muy ligado a la preocupación que usted plantea que es todo el tema de la ciberseguridad y por último yo creo que es importante ahí determinar cómo fueron adoptadas quizás estas medidas si fueron medidas que solamente fueron adoptadas en la discusión interna de cada organismo electoral sea de justicia electoral o sea de administración electoral o si fueron medidas que tuvieron una discusión en el parlamento en el congreso como se le llame al órgano legislativo porque esto también digamos este mecanismo de aprobación puede fortalecer por un lado la legitimidad o por otro lado lo puede quizás debilitar cuando es un organismo electoral que es partidizado que es poco independiente etcétera entonces yo creo que esos serían como los comentarios y otra vez por felicitarlo por ese gran trabajo de sistematización muchas gracias Marlon y última pregunta de los que están apuntados por esta ronda Rafa estás por ahí Rafa sí sí me escucha perfecto perdónenme un poquito el ruido de fondo desde mis vecinos dos cositas muy breves la primera es que ya Jimena había mencionado acerca de que es importante informar a la ciudadanía más allá más allá de los procesos directos que convienen a las instituciones y en ese sentido es importante mencionar todas las vías de comunicación oficial que tuvieron más preponderancia en estos procesos electorales Twitter, Facebook vaya todas las redes sociales vimos por ejemplo un par de cuestiones muy importantes ayer en el monitoreo que se cayó el Twitter del INE y aún así mantuvieron informados a la ciudadanía por medio de otros mecanismos entonces creo que esa es una innovación que vino con la pandemia o a lo mejor no pero eso sería bueno decirlo en el paper por otro lado creo que también sería importante recabar efectos o cuestiones negativas que no porque vaya que exista la innovación tecnológica no quiere decir forzosamente que haya sido implementada de manera exitosa o que no haya habido dificultades para implementarla vaya creo que también recuperar un poquito de la parte de las dificultades sociales que se enfrentaron los distintos países al implementar nuevas tecnologías es importante mencionarlo esos serían mis dos comentarios gracias gracias Rafa entonces querido Alejandro tienes un momento ah perdón tengo una pregunta que ha llegado para ti en Facebook también que te hace Ana Teresa Duarte quien está también en Brasil Ana Teresa está más preocupada por cuestiones metodológicas ella escuchó que tú señalaste bueno todas las precisiones y advertencias ya leyó tu texto pero aún así te sugiere que escribas la pregunta de investigación que quieres contestar en tu texto qué tipo de metodología vas a usar que cuentes un poco más los criterios para recolectar la información que usaste y que todo esto junto a los objetivos de la investigación los pongas de manera expresa en la introducción luego te hace más comentarios de tipo metodológico sobre unidad de análisis y demás le aclaré que ya habías dicho que era una primera digamos aproximación y demás entonces lo que te dice de acuerdo entonces si por favor podrías explicar metodológicamente todo el proceso de observación o sea si podrías incluir o decir o contar aquí cómo hiciste la observación y cuáles son los criterios que usaste así que ahora tienes la voz querido Alejandro si nos da tiempo si hay otras personas que quieran hacer preguntas y demás por favor pónganlos en el chat de Facebook en el chat del Zoom para que podamos recoger tu venganza por la media hora es importante este a ver voy a tratar de ir combinando cosas tomé nota de todo lo que me queda y especialmente y en primer lugar agradezco todas las sugerencias estas últimas metodológicas por supuesto pero también me han dado una una guía una pauta de continuidad que es lo que tengo que seguir haciendo con este documento respecto de de cómo seguir cómo completar cómo complementar sin perjuicio de que hay capítulos enteros que tengo que incorporar como el vinculado con las redes que no es exactamente aplicación de tecnología pero que como tiene aristas colindantes me voy a aprovechar de eso y este es un tema que que no daba para este primer paper porque iba a ser demasiado superficial y hay mucho bien escrito sobre esto y que requiere una mayor información y como me basé en todo lo que pude hablar en todo lo que pude y con esto empiezo a contestar la última en todo lo que pude conversar con protagonistas directos y administradores electorales y gente de partidos políticos y magistrados en largas e informales en la mayoría conversaciones pero también a través de algún intercambio epistolar que tiene que seguir en función de estos datos por eso tampoco quería abarcar temas sobre los que no había hablado con aquellos que les tocó implementar estas medidas con la mayoría conversé personalmente porque mi posición en el escenario regional todavía mientras se acuerden de mí me permite tener de primera mano no solamente contacto con quienes son contemporáneos míos en la administración electoral que quedan pocos sino también con algunos que han ido incorporándose a esta familia pero voy a ir más o menos en orden yo creo que es una yo agradezco la afirmación que la democracia se enriquece con la tecnología porque yo estoy absolutamente convencido de esa posibilidad aunque no es una cosa irreversible no es una cosa unívoca pero yo creo que hay una alta posibilidad de que la democracia se enriquezca con la tecnología siempre que se cumplan una serie de condiciones para la incorporación de tecnologías a los procesos electorales que tiene que ver con la existencia de un marco normativo claro expreso y una de las de las sugerencias que ya tomo pero con pasión y me cuestiono de cómo no lo hice antes es ir agregar el tema de la base normativa de cada una de estas innovaciones un marco normativo claro un órgano electoral con capacidad real de gobernar el sistema no es necesario que los órganos algunos tienen un modelo de gestionar por sí la innovación la innovación otros tienen este el modelo de contratar de tercerizar de cooperar pero en cualquiera de los casos la gobernanza en términos conceptuales de la innovación tiene que estar no solamente en la capacidad de autoridad de tomar decisiones sino la capacidad de evaluar exactamente no solamente la medida de adoptar sino el desarrollo por lo tanto esas nuevas capacidades que deben desarrollar los órganos electorales son un condicionamiento para que la tecnología se traduzca en una innovación positiva y tal vez en una mejora de democracia la formación de base la posibilidad de acceso de reducción de la brecha y de acceso universal a las tecnologías también es un condicionante externo importante la adopción de estas soluciones yo la llamo adopción legitimada porque tiene que haber una deliberación que vaya más allá de aquellos empoderados legalmente para adoptar decisiones sino también como dije al principio un diálogo con los usuarios los operadores de los partidos políticos grupos ciudadanos organizaciones no gubernamentales la academia que legitimen y que amplíen lo que la autoridad puede hacer por imperio de la ley a una definición más participativa de que es lo más conveniente tanto en la definición de los problemas a resolver como la solución adoptada para resolver esos problemas en el caso de problemas o los saltos cualitativos que se quieran dar en el caso que no haya problemas y finalmente la implementación progresiva la pandemia fue una buena excusa en muchos casos para saltar esto para pasar de lo que tenía que haber sido la implementación progresiva de algunas medidas a adoptarla porque no había alternativa esto no quiere decir que esa progresividad sea irreversible tal vez en algunos casos haya que no poner reversa y empezar a transitar hacia atrás sino tomar perspectiva de lo que se avanzó pero volver a cierta progresividad porque seguramente las enseñanzas de cada una de estas y otras innovaciones nos permitirán hacer correcciones pero estas son las condiciones para que la tecnología sea efectivamente un aporte democrático las condiciones objetivas y las subjetivas sean también determinadas por el contexto nacional de la adopción hay países con gobiernos con tendencias hegemónicas casi autoritarias donde la tecnología se utiliza para controlar o para usar términos coltianos para vigilar y castigar y hay países más liberales y regímenes liberales donde la tecnología se utiliza para potenciar las capacidades creadoras y las formas de expresión y dar más visibilidad a las diversidades y dar más diversidad a todo tipo de manifestaciones a las que les cuesta encuadrarse en la extremadamente rígida forma de canalización política de los partidos políticos bueno la tecnología tal vez permita sistemas de consultas internas a los partidos que den lugar a las diversidades luego se 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 conviertan o no luego en cuotas cupos o representaciones que la voz de esas diversidades esté presente documentadamente de diferentes maneras y que muchos excluidos geográfica social económicamente excluidos puedan romper esa brecha siempre que no haya una brecha tecnológica que lo impida yo concibo el sistema electoral como un sistema el sistema electoral no no en términos de traducción de votos en bancas sino la la organización electoral como un sistema de garantías donde las normas son simplemente indicaciones procedimentales cuyo cumplimiento asegura garantías para todos los participantes para las minorías respecto de no ser avasalladas para las mayorías respecto de que se respeten su capacidad de decidir para los árbitros de que puedan incidir definidamente este en en la calidad del juego que arbitran pero también para el conjunto de la ciudadanía este donde nadie se aproveche no solamente respecto del proceso en particular sino también de todas las cuestiones peri electorales de las formas de contratación de la de las corruptelas y la corrupción corruptelas entendidas como aquellas manipulaciones posibles de algún tipo de de beneficio individual o corrupción como formas delictivas de este contratación o administración de los recursos creo que la tecnología es una oportunidad como toda ocasión de inversión intensiva es una oportunidad para la corrupción por lo tanto las garantías de la transparencia electoral deben complementarse con garantías de la transparencia en las formas de contratación y las garantías de la forma de contratación tienen que ver con la publicidad y con la deliberación pública de la adopción de soluciones hay un mercado que es absolutamente legítimo donde las empresas compiten y donde la tecnología no podría implementarse sin una fuerte inversión que solo lo permiten los modelos de acumulación empresarial de recursos ahora bien la legitimidad de la actuación empresaria no debe teñirse con ilegitimidad en los medios para obtener esas contrataciones y en eso la publicidad igual que con la fake news la publicidad y la rendición de cuentas es el mejor de los de los remedios situaciones problemáticas es cierto me pregunto si son nuevos problemas o no manifestaciones de viejos problemas yo creo que situaciones problemáticas hubo siempre los sistemas analógicos los sistemas manuales requerían cierto tipo de soluciones los sistemas digitales requerirán definir otro tipo de soluciones el más problemático siempre ha sido antes y ahora el acceso el acceso por la distancia el acceso por las barreras económicas o las barreras legales que podía haber anteriormente el acceso por las brechas digitales que puede haber ahora pero creo que conceptualmente teleológicamente los problemas son los mismos son nuevas manifestaciones y lo que necesitamos son nuevas soluciones para esos viejos problemas la tecnología no los crea en todo caso cambia su naturaleza y cambiará la naturaleza de las soluciones que tenemos que buscar en conjunto insisto que para decidir qué se debe quedar y qué no se debe quedar hay una pregunta maquiavélica para los estudiantes de la ciencia política ¿a quién beneficia y a quién perjudica? 600 años tiene esa pregunta bueno ¿a quién beneficia y a quién perjudica? que una forma de hacer las cosas auxiliada por la tecnología permanezca o no y junto con a quién beneficia y a quién perjudica ¿a cuántos beneficia y a cuántos perjudica? si podemos combinar el quién correcto el conjunto del electorado y los actores políticos con el cuánto correcto una mayoría del electorado y por supuesto contemplar soluciones alternativas para aquellos donde no se llega las soluciones pueden quedar si esta si estas medidas van a marginalizar o van a estigmatizar a parte del electorado esas medidas no deben quedar no es el mismo criterio respecto ni de los trabajadores de los órganos electorales que están sujetos a disciplina y por lo tanto pueden capacitarse lo que hay que darle ni a los magistrados que tienen una obligación de adaptarse ni a los partidos políticos que son recipiendiarios de un privilegio estatal como es el de competir para cargos electivos por lo tanto también se les puede exigir una determinada modernización de sus modalidades se les puede exigir y se les puede dar las soluciones desarrolladas por el Estado por los órganos electorales para que sea universalmente que no estén condicionadas por sus capacidades económicas pero eso respecto de eso es exigible respecto del electorado tiene que estar determinado por la verdadera capacidad si no en la primera oportunidad de una universalización en el corto plazo de esos procedimientos las elecciones son un proceso logístico los abogados tendemos como estudiamos derecho político desde el principio creemos que todo es un proceso jurídico un proceso normativo en realidad es un proceso logístico porque la norma diga que un plazo es determinado es tal no significa que la realidad marca que ese plazo puede ser cumplido por lo tanto las condicionamientos son condicionamientos entonces la realidad hay las normas deben acompañar la logística y la tecnología lo que hace es simplificar ese proceso logístico en tanto lo simplifique bienvenida si no lo simplifica estamos poniendo plata y recursos en donde no donde no hay que hacerlo pasada la emergencia podremos volver a las formas naturales pero lo que hay que tener cuidado es como en todos los otros aspectos de la vida no hay que pedir así como no hay que pedirle a las normas que resuelvan las tensiones de la naturaleza humana simplemente las canalizan pero en mi país en 1922 se sancionó el código penal que no prohibió matar dijo que a los que maten les corresponde determinada pena no se terminaron los homicidios simplemente hay un procedimiento para que el estado reaccione frente a esas conductas la tecnología es lo mismo no se le puede pedir que resuelva los problemas de la legitimidad del sistema de partidos cuando los sistemas de partidos son la más elefanteásica y la más lenta de las instituciones en transformarse a sí mismos porque además como son autonormativos porque se regulan a sí mismos dentro del partido y porque forman parte del poder legislativo que regula el sistema de partidos es la más lenta de las instituciones en transformarse bueno la tecnología no va a transformar el sistema de partidos puede dar herramientas para que se transformen o no depende cómo se utilice voy a trabajar en la justificación de los procedimientos que propongo que permanezcan las primeras dos variables que voy a tratar de trabajar es cómo el procedimiento mejora reduce las desigualdades y supera las imposibilidades a partir de ahí trabajaré en justificar cada uno de estos procedimientos en el próximo trabajo que el tiempo vuela así que no voy a dejar de escribir me preguntaban también sobre el impulso innovador bueno esto de los órganos electorales tienen varias cuestiones que aletargan que adormecen el impulso innovador y Piero que es un innovador conceptual seguramente pueda darnos fe en otra oportunidad de esto pueda comprobarlo y ver cómo se impone yo he estado en ese lugar y también me ha pasado primero hay una frase con la que tenemos que combatir cuando llegamos con energía y ganas de innovar que es siempre se hizo así y hay cosas que siempre se hicieron así y salieron bien y hay cosas que siempre se hicieron así y salieron mal o que hay cosas que siempre se hicieron así y salieron bien hasta que un día salieron mal y voy a ir a un ejemplo concreto al final de esta exposición como ven la brevedad no ha sido un don que me ha dado la vida pero el impulso innovador se tiene que compensar o se tiene que promover no solamente desde dentro y desde la cúspide desde el tope del órgano electoral sino también desde la sociedad y también desde la academia la tecnofilia y la tecnofobia son dos disfuncionalidades que le han hecho mucho daño a la incorporación primero porque los tecnófilos quieren poner tecnología ahí donde no es necesario y por lo tanto las inversiones no alcanzan y los tecnófobos tienen impulsan un temor a cualquier tipo de manipulación cuando es mucho más difícil manipular cualquier procedimiento mediado tecnológicamente porque queda registrado cada uno de los pasos porque se puede hacer una autopsia porque hay una ciencia forense que se dedican a recrear los procedimientos queda todo drogueado como me dicen mis asesores tecnológicos y por lo tanto uno deja las huellas pero es muy difícil de explicar yo creo que el impulso innovador está condicionado también del empuje del órgano electoral o de la cabeza del órgano electoral pero también del reclamo de la sociedad por la innovación y la materia electoral es una materia residual durante un tiempito cerca de las elecciones la gente suele identificar lo que no funciona y lo reclama y luego cuando uno nosotros en mi país ahora estamos discutiendo un cambio en la forma de votar dicen no pero es inoportuno bueno inoportuno es cerca de las elecciones en mi país hay elecciones cada dos años o sea solo en el año no electoral podemos discutir esto pero es muy difícil mantener la atención y la tensión que permite justificar las inversiones innovadoras pero depende de la sociedad tampoco se le puede pedir a los órganos electorales que sean una aristocracia que se despegue demasiado de la sociedad porque pierde también el sentido de las proporciones si bien no son órganos representativos no pueden alejarse demasiado del electorado que administra para eso hay que acercar al electorado explicando cómo se eligen y cómo cómo son cada uno de los mecanismos hay cosas que son la mayoría de las cuestiones del derecho electoral son tremendamente aburridas pero son tremendamente importantes entonces hay que buscar la manera de comunicar y ahí los politólogos los abogados los ingenieros tenemos que ceder a los comunicadores esa la antorcha del conocimiento para que ellos encuentren la manera y complementar saberes y habilidades para poder acercar al electorado la materia electoral porque en ese acercamiento y en esa comunicación calificada respecto al proceso electoral está la forma de combatir la fake news y todas las patologías que vemos en las redes sociales y que serán objeto de una próxima presentación ¿Qué aportes me preguntaban hacia la democracia la nueva tecnología? Bueno, muy difícil de medir pero creo que que ahí tengo un límite de mi condición de abogado Fonningerling hace muchos años dijo que el interés es la medida de la acción lo que tenemos que hacer es despertar interés en los stakeholders despertar interés en la población en general para que la población nos reclame mejorar las calidades de la democracia si no habrá mucha indignación pero poca propuesta muchas muchas razones para estar en contra y estar desafecto con la democracia pero poca reflexión sobre cuál sería la alternativa pero depende de quienes nos interesamos en esto desde cualquier lugar que estemos no hacer de esto una cultura de nicho no hacer de esto una discusión de élites no hay nada más popular tal vez la discusión sobre la subsistencia económica sea más popular pero casi no hay nada más popular que el voto es las elecciones son el único día donde millones y millones de personas en un periodo acotado de tiempo tenemos una una oportunidad de expresarnos con el mismo valor todos bueno eso tenemos que traducirlo de alguna manera para decirle ese día es el día de participar y para eso hay que trabajar durante años por lo menos durante un año previo para llegar adecuadamente a que tu voto valga se cuente correctamente la tecnología puede ser antidemocrática por supuesto por supuesto este no hay diferencia entre no hay diferencia ontológica entre las barreras antimisiles que defienden a la población ucraniana de la tecnología misilística que ataca a la población ucraniana lo que vale es cómo se maneja y cómo se maneja no puede ser el fruto de la virtud individual de los miembros del órgano electoral tiene que haber un sistema y una sociedad que exige remisión de cuentas y tiene que haber normas muy duras y como dice mi amigo Daniel Sobato que tengan mandíbulas fuertes para poder morder y que duela cuando el órgano electoral se desvía cuando el gobierno se desvía no es fácil pero depende de eso la tecnología puede ser tan antidemocrática como antidemocrática sea el que la maneja y hay lugares donde los órganos electorales no gozan de la independencia de la autonomía de la capacidad de manejar de acuerdo a los estándares internacionales libremente aceptados del derecho electoral la administración de sus elecciones y tenemos casos concretos como Nicaragua donde se suprime la competencia electoral simplemente podemos tener los mejores sistemas para contar votos pero no hay a quien votar porque no es libre la competencia pero están presos los competidores pero eso no es culpa de la tecnología ni le pidamos la tecnología que no pueda arreglar ni le echemos la culpa de la tecnología de aquellos que no es responsable ¿Qué avances sobre la tecnología contra la desinformación? Bueno hay algoritmos de verificación con sesgo que tienen todos los algoritmos pero cada vez hay más el fact-checking puede ser asistido en forma automatizada depende de cómo se alimente esos sistemas de fact-checking cada vez hay más cada vez hay mejores cada vez el análisis semántico de las redes sociales es más fino y así como se puede usar para determinar cómo vota determinada población cómo votan determinados colectivos o cómo votan determinados individuos si le ponemos los recursos suficientes también podemos utilizar y definir y diseñar algoritmos de verificación y de respuesta inmediata consejo miremos siempre antes que se larguen porque la respuesta puede ser más danina y más viralizada que la pregunta si es una respuesta equivocada pero podemos tener algoritmos de detección sí señora detección de mensajes perniciosos y mecanismos híbridos de respuesta a los mismos voy a delimitar los temas voy a ver cómo puedo hacer para vincular estas cuestiones o algunas de estas cuestiones con la generación de confianza me preguntaron por la generación estos sistemas generan confianza durante la pandemia en general la ciudadanía tenía otros problemas la verdad que lo de la confianza o la desconfianza no tenía que ver tanto con los avances tecnológicos sino con las terribles campañas de desinformación y de ataque al órgano electoral que en la mayoría de los países han tenido lugar y voy a terminar con dos cosas y seguramente dejaré a algunos descontentos porque no pude responderles pero buscaré la manera de hacerlo es cierto que es necesario dotar de transparencia y acceso a la información y auditorías a los procesos tecnológicos pero cuidado hay países como en Colombia donde en las elecciones legislativas y primarias de marzo lo que falló no fue la incorporación entre todos yo estuve ahí una semana antes todo el mundo miraba qué iba a pasar con el software de escrutinio definitivo que iban a aplicar en el CNE y todo el mundo mirando y tratando diciendo que hay que auditar y falló el procedimiento de transmisión de resultados telefónicos que se utiliza desde hace 20 o 30 años que desde hace muchos años que le venimos diciendo esto funciona no se cambia porque funciona pero va a dejar de funcionar porque no se puede transmitir telefónicamente y bueno falló falló por una cuestión de diseño de los formularios y de falta de capacitación de los transmisores falló aquello que dependía exclusivamente de las transacciones humanas entonces hay que saber medir que cuidado con la tecnología correcta y bajo la gobernanza correcta minimizar el riesgo es también minimizar la intervención humana en cada uno de los pasos del reconocimiento de datos y finalmente es decir primero hacer un reconocimiento de los órganos electorales de la región que contaban con un inventario de soluciones tecnológicas que si no hubieran contado no hubieran podido implementar ninguna de ellas es cierto que ya se venían usando algunas pero en forma alternativa y pasaron a ser principales y segundo que han tenido o la posibilidad de desarrollar o la posibilidad de apelar a quienes pudiesen desarrollar y aplicar con celeridad y con cierto asumiendo cierto riesgo muchas soluciones pero eso es por la capacidad de innovación que aún dentro del conservadurismo que nos caracteriza hemos tenido o tenemos en América Latina y que no se observó en el resto de nosotros y finalmente decir que nuestra la calidad de los procesos tecnológicos y no tecnológicos en nuestra región tiene que ver también con la libertad con que se desempeñen los magistrados y magistradas tomo también lo de lenguaje inclusivo las magistradas y los magistrados que tienen a su cargo presidir y administrar estos procesos el ataque injusto e injustificado que son dos cosas parecidas pero diferentes que sufren las instituciones electorales de Perú y sus magistrados en los últimos tiempos es inadmisible y la academia no puede mirarlo y registrarlo como un acaecimiento más que está ocurriendo y estudiarlo después y entusiasmarse y digo bueno después podamos poder hacer algún estudio sobre esto creo que merece nuestro antes que académicos ustedes practicen yo o administrador yo soy un demócrata y merece todo nuestro repudio cualquier interferencia como la está tratando de hacer el congreso en Perú respecto de los magistrados electorales tanto de la OMP como del jurado con una insistencia que no tendrá seguramente o si efectos jurídicos pero que mina la confianza del pueblo en sus autoridades electorales y eso es inadmisible y casi diría si no fuera incorrecto intolerable mi solidaridad personal y el pedido de solidaridad colectiva con Piero y con los magistrados del jurado nacional de elecciones que están pasando un momento que no se lo desea a nadie gracias Ale tenemos tres preguntas más por eso te hacía el 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 la gesta el gesto Dani y Mauricio nos quedan nueve minutos así que necesitamos que puedan intervenir Dani yo respondo sí o no eso como tú sí muchas gracias súper rápido entonces mi pregunta iba relacionada al término que me llamó la atención sobre en el apartado de las campañas electorales el de la cuarta ola de comunicación política me llama mucho la atención pues justo que se rescate esta idea porque justo en esta parte del texto creo que no se menciona igual si nos lo podría comentar súper rápido sobre si realmente hubo una variación en términos o innovaciones tecnológicas para este campo de las de las campañas electorales y lo lo pregunto especialmente porque en los procesos electorales del año pasado aquí en México por lo menos a nivel local pues parecía que a los competidores a los candidatos y las candidatas no no para ellos no existía realmente y hacían mítines aún así y había congregaciones masivas entonces para salir del parroquialismo que bien nos ha mencionado la doctora saber si esto es así ¿no? en otros países cómo es que si se repitieron esta organización de las campañas electorales o si por el contrario si hubo control más estrictos y formas de innovar en términos de comunicación política entonces ese sería mi cuestionamiento y muchas gracias por la sesión y Mauricio tienes la voz gracias doctora Flavia me uno a las solicitaciones del paper del doctor Tulio me interesa que si se puede hondar un poco en la cuestión de la participación de las candidaturas indígenas en sentido de si esta tecnología puede ayudar a su visibilización digo en estas elecciones previas hubieron candidaturas aquí en Oaxaca sin embargo en el ejercicio de monitoreo que hizo la facultad de ciencias políticas de la UNAM junto con el instituto local electoral de Oaxaca observaron que dentro de las campañas que se hicieron medios digitales como también medios tradicionales fueron de las candidaturas con menor visibilidad dentro de este ejercicio entonces quería saber si se puede andar también en eso en cuestión de que esta brecha también involucre a este tipo de actores gracias voy a ahondar hacia el trabajo final ahora no porque es un tema que no vi respecto de las campañas salvo el caso de Jalisco y Coahuila no menciono campañas subnacionales porque excedía mis posibilidades en el tiempo que tenía para esta presentación voy a ir incorporando algunos ejemplos para para el trabajo que vamos a que voy a presentar para para la publicación este voy a incorporar el tema de las candidaturas indígenas en México y en Colombia especialmente porque en Colombia también hubo una jurisdicción especial que ha tenido lugar y que hay un diálogo con la tecnología en un punto este que es el tema del reconocimiento biométrico y voy a ahondar a ver si hubo ahí diferencias o tendencias diferentes respecto del resto del país pero en cuanto a la innovación de las campañas no podría decir que ha pasado a nivel local suele ser más lento a nivel local para incorporar esto pero a nivel nacional sí fundamentalmente las plataformas de streaming las redes no las redes ya se utilizaban los mensajes en redes ya se utilizaban antes intensivamente incluso pero las plataformas de streaming para reemplazar distintos tipos de actos y buscar determinadas audiencias donde hay el efecto tecnológico no es tan grande pero el sociológico sí porque la plataforma de streaming permite de acuerdo a diferentes horarios llegar a diferentes audiencias y entonces sí dirigir los mensajes hace una combinación entre la ciencia de la comunicación y la tecnología que te permite llegar en un horario distinto a cada uno de los públicos en ese sentido sí se verificó en las campañas más intensamente que en otros que en otros momentos fundamentalmente porque además la mayoría de la gente estaba en su casa no tanto porque fueran o no fueran o por contagios sino que teníamos 24 horas de gente dispuestas a utilizar un sistema que antes era marginal como la plataforma de streaming y que se convirtió en principal este como es esto voy a ver eso ¿algo más? no estamos a cuatro minutos de terminar así es que muchísimas gracias querido amigo colega colaborador decir una cosa México tampoco es el mejor ejemplo porque dos días antes de que cerraran los aeropuertos de todo el mundo yo estaba caminando por Coyoacán con Yuri Beltrán y con la doctora Freidenberg llenos de gente como si tuviéramos en 2014 tres días después el apocalipsis pero bueno en salvaguarda no estaba el maestro Yuri Beltrán pero yo sí estaba ah no claro caminándolo estaba Ernesto 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 Ramos tenés razón no estaba Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo y y Cabreja me había equivocado a tus amigos sí pero yo sí no soy el culpable después de eso ya todos pues qué interesante investigación por supuesto que tenemos que seguir trabajando conversando ahí acabamos de estar hablando con Carlos Guadarrama quien es el responsable del área de tablas y bases de datos de nuestro observatorio vamos a tomar tu paper y vamos a hacer una tabla nosotros desde el observatorio sistematizándote toda esa información para luego ir exhaustivamente apoyándote a conseguir más información de cara a las elecciones que debemos evaluar para nuestro para nuestro proyecto y para que nos quede un un aporte para el observatorio también y lo y lo vamos a poner a tu consideración querido Alejandro para que pueda contribuir a la sistematización de data para tu capítulo yo creo que estamos ante una investigación muy interesante muy sugerente que va a dialogar muy bien con las otras investigaciones que se están haciendo en el desarrollo de nuestro proyecto agradecerles a Milagros Campos agradecerle a Jimena León por sus comentarios tan oportunos agradecerles a todos quienes nos están siguiendo en Facebook en este momento hubo un punto de las 20 personas conectadas así que muy agradecidos y agradecidas por el seguimiento que le hacen a este seminario y finalmente agradecerte querido Alejandro por todo tu apoyo y tu siempre entusiasmo hacia las actividades del observatorio esta es tu semana porque estás sentada a las actividades nos ha coincidido así que pedir disculpas por abusar de tu tiempo y tu generosidad pero nosotros felices de que estés aunque sea virtualmente en las actividades que organizamos y agradecerles a todos los miembros del observatorio que han estado aquí acompañándonos en esta sesión de seminario que tanto nos gusta como recién me escribían los chicos nos encanta el seminario permanente exactamente nos encanta el seminario permanente aprendemos muchísimo y despedir este seminario por este semestre nosotros entramos ya en las últimas semanas así que volvemos a encontrarnos ya en agosto acuérdense que es una sesión al mes en la que les pedimos que nos acompañen aquellos que son miembros del observatorio tienen toda la información de toda la agenda ya con tiempo y también del público a través de la página de reformaspoliticas.org les abrazo con el corazón muchísimas gracias y que tengan una bonita semana adiós y que nos acompañe y que nos acompañe a la próxima semana y que nos acompañe a la próxima semana